Gmail punto com, en Radio Sucre, orientamos tu publicidad. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y YouTube. Dieciséis equipos, ¿cuál es tu favorito? Vive las emociones del fútbol ecuatoriano por Radio Sucre. Y grita los goles de tu equipo en una sola señal. Setecientos AM, la marca deportiva. ¿Te gusta Sucre TV en YouTube? Déjanos tu like, suscríbete, comparte y activa la campanita. Son las cinco, con un minuto. Son las cinco, con un minuto. En el norte, en el sur, en el taxi, en el bus, la frecuencia que a ti te inspira. Entrevista de artistas, compositores, políticos y algo más. Radio Sucre, la marca deportiva. La frecuencia informativa. Sucre Televisión, AM y FM, setecientos kilociclos y noventa y cinco punto tres. Sucre FM, noventa y cinco punto tres y setecientos en AM, representa. Show, 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 informativo. Abrimos el telón a la maquinaria perfecta en noticias, deportes, cultura pop y diversión. Show informativo. Natali Toledo, Diego Espotorno, David Carrillo y Carito Dávila. Show informativo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente? Bienvenidos. Esa es la forma de presentar a la antigua. Así como presenta. Hola, 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 hola. Con ganas, por supuesto. Con ganas. Es lunes. También puede estar normal. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro show informativo alias La Fábrica de las Noticias, alias el programa de Natali Toledo, alias El Chino No Ha Llegado, alias Carito Tiene Permiso. Ya le vamos a encantar todo eso, pero bueno, estamos con ustedes siempre, por supuesto, a través de la señal de Radio Sucre, también de Sucre TV online. Nos pueden encontrar ahí en Instagram, a los burradas, en el YouTube. Ahí nos pueden ver, nos pueden escribir, nos pueden comentar, pueden sufrir también si quieren. Aquí leemos, como dice el Chino, todos sus mensajes, no, los vamos a elegir. Lo que no nos gusta no lo vamos a leer, porque voy a leer algo que no me gusta. Pero traten de escribirnos siempre con cariño y con amor, y ahí vamos a estar. Muy bien, arrancamos entonces el programa, que les cuento que el día de hoy, el día de hoy, va a ser solo hasta las seis de la tarde, porque juega el mejor. Ah, juega el bombi. No tengo, ponme Chacal, ponme un rido, ponme algo, ponme un aplauso. Tenemos a Chacal en los controles el día de hoy, así que si a uno no le gusta, le escriben a Chacal directamente. ¿Cómo, pues? Así que hoy día juega Orense contra Emelec, así que por supuesto, a través de la señal de Radio Sucre, ustedes van a poder estar atentos del partido. Y por eso, carito, no nos... ¿A quién le apuestas, Diego? ¿A quién le apuestas? Al Orense, para que gane el Emelec. Ya que me han echado malilla, ya que me han echado la fama de malilla... Eres el salado. ...por una vez que aposté, por una vez que aposté. Vamos a aprovecharlo, así que vamos, Orense, para que mi bombillo pueda ganar. Muy bien. Vamos a la psicología en reversa. Hola, Natalia. Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este lunes con muchísima información. Y obviamente cuando el programa es más cortito, como va a durar solamente una horita, vamos a tratar ahí de meter como metralleta varios temas que no podemos dejar de comentar, Diego. Porque el fin de semana fue definitivamente muy movido y ya a lo largo de este día lunes hemos tenido las respuestas y los seguimientos. Así que si usted por algo no tuvo chance, no ha visto redes, no ha visto las noticias, en fin, gracias por estar aquí, porque aquí le vamos a actualizar todo. Ha estado de farra. Ha estado de farra. Como todo el mundo se va ahora de farra, menos Natalia y yo. ¿Sabes qué? Un día vamos a hacer este programa y no vamos a estar aquí porque nos fuimos de farra. Jamás. ¿Ah? Jamás. ¿Cómo que no? Jamás voy a dejar de venir por eso. Las farras con fajos ahora. No se puede parrear normal, nadie tiene tarjeta de débito, tarjeta de crédito, todos salen con unos fajotes. ¿Qué les pasa? No sé. Mal ejemplo, parece. Parece que hay un mal ejemplo que quieren copiar aquí también los jugadores de nuestra querida selección. A ver, los titulares. Sobre esa polémica también vamos a hablar. Pero, ¿qué tenemos durante esta horita? Cuento, tú cuentas, tú cuentas. Rápidamente yo les cuento, mi querido Diego. Sí, mi querida Natalia. Y, por cierto, el Chino Carrillo sí está invitado al programa de hoy. Ahí está, mira, encima que llega tarde. Llega con una pan increíble, pero ¿saben qué? Llega con una prosudez. Hay una buena noticia. Seguramente ustedes saben que él hoy día tenía un día muy importante porque tenía que verse con los de ANT. ¿Quién? Era su tercera oportunidad. Es un grupo de pop coreano. Dos veces fue a intentar pasar el examen de la licencia. Y no lo consiguió. Reprobó. No una, sino dos veces. Pero hoy, mi querido Chino, y con eso te doy la bienvenida. Hola. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿qué sucedió? gracias por tu introducción. Párate que tú ya estás ponchado, el chacal. Ahí está. Estoy feliz. Estamos con el chacal. Estoy el chacal. Desde hoy en adelante estamos con el chacal para siempre. Pero estás abrotado, abrochado, no sé decir la palabra. ¿Qué pasó? Abotonado hasta arriba, perdón, por el examen. La seriedad del examen lo dio. ¿Qué pasó? Bueno, me preparé bastante bien. Me preparé bastante bien. Estudiaste, ¿verdad? No, no estudié un pepín. No estudiaste. Hice una polla. No le voy a dar. Es que les voy a contar. Hice una polla. No, no, les voy a contar la realidad. Pagó. No, no, no. Pagó. Les voy a contar la realidad de la situación. A ver. ¿Te acuerdas que la vez pasada hice el simulador? Sí. Hice varias veces. Sí, pero te salieron preguntas que nunca te salieron en la simulación. Sí, yo decía que es raro esto. Te resulta que la NT tiene un banco de preguntas. Está bien, pero Google tiene dos simuladores. Ya. El del 2021 y el del 2024. Y tú estabas en el antiguo. Imagínate. No, Y entonces te pusiste a practicar ya en el moderno. ¡Claro! ¡Qué bien! Y por eso ya pasaste. Y por eso ya pasaste. ¡Qué bestia! ¡Aquí está! Por favor, póngale unos aplausos que realmente se lo merecen. Aplausos. No te quieras. ¡Veinte ha sacado! ¡Veinte, loco! ¡Veinte sin copiar! ¡Nada! ¡Veinte sin sacar! ¡Veinte sin sacar! ¿Y sabes qué? O sea, si te digo cinco minutos es exagerado. Claro, no necesitaba. ¡Ratata! ¡Clic, clic, clic! Pero por si acaso tengo pruebas, tiene pruebas, tiene pruebas de su entrenamiento en el simulador correcto. ¿Cuál? Claro. Porque hay app. Excelente. Es una app. ¿Sabes qué, Chino? Yo realmente quiero decir que eres un ciudadano ejemplar. Hoy sí ya soy. Ejemplar. Hoy sí ya voy a dar charla. Y además, creo que puedes promover que las personas no le paguen ahí al tramitador, que no sé qué. Amigo, solamente dedíquese un poquito, estudie, y pague lo que tiene que pagar y ya está. No se siente estudiar. Practique. Practique. Si quieres que tienes que estudiar con un libro, tienes que practicar y vas jugando y vas viendo ahí y vas aprendiendo. Igual, la mayoría de esas reglas no sirven para malditas Pero el 20-24, no el 20-21. La mayoría de esas cosas son curadores, no sirven para nada. La gente todavía no sabe virar, sigue virando el mundo. No debe, no hace cariño Sí, pero las leyes son importantes que usted la conozca y por lo tanto debe estudiar y debe pasar ese examen más allá de lo que diga el señor Espotorno. Más allá de lo que diga Espotorno. No es lo que yo digo, es lo que la gente y el ciudadano debería hacer porque estamos presos de las leyes. Usted tiene que estudiar y pasar como lo hizo. Sí, Carrillo. Bravo. Dígame licenciado. Excelente, excelente, bueno. No. Vamos con los titulares, mis queridos amigos, rapidísimo. Vamos a hablar por supuesto hoy de... Por fin chino la tercera es todo, me dice. Claro, claro. La vicepresidenta rompe el silencio. Toma. Da una entrevista a un medio internacional que dijo, pero también, ¿qué dice la vicepresidencia que dio una rueda de prensa esta mañana acerca del mismo caso Nené? Ya le vamos a contar. Rony Aliaga es otro que rompe el silencio. Arremete contra la fiscal Diana Salazar. Dice que hay 1500 chats entre él y la fiscal. ¿Qué dice la fiscal? También le vamos a contar. Han sido intimísimos. Así dijo. En el video dice personales de trabajo íntimos. Sí, tal cual. Bueno, Daniel Novoa abre más dudas sobre la muerte de la alcaldesa de San Vicente porque se refirió sin dar mucho más detalle a que sería una muerte vinculada al narcotráfico o a la incidencia del narcotráfico en las instituciones públicas. Esto lo hizo en medio de su discurso el día de hoy en el que el gobierno de Estados Unidos entregó el avión Hércules. Vamos a comentar por supuesto al respecto el video de la tri tenemos que tenerlo aquí de los seleccionados billeteados no contra Italia ahí terrible ahí está ahí está lo peor es que lo peor es que sí jugaron bien contra Italia hicieron unos circuitos de juego muy interesantes les faltó la definición ahí pero jugaron bien el primer gol fue de zorrazo pues no le pegó como sea como vino ahí de rebote fue un golazo pero le puso razo ¿sabes cuánto le pegas así? no entran un montón no me digas que el man se perfiló agarró y pum le metió un cañazo burrá y mal parado no fue buena participación en burrá frío frío no fue ahí nomás gracias pero bueno vamos a eso de patada rapidísimo y finalmente si alcanzamos yo ofrezco aquí pero no sé si lleguemos también creo que dos internacionales que son importantes los terroristas fueron capturados los del atentado en Rusia y qué va a pasar con ellos y también algo histórico que no se puede dejar de mencionar que es el consejo de seguridad de la ONU votó a favor de el alto al fuego en Gaza por favor entonces ya toman una posición de hecho y sobre eso vamos a hablar qué implicaciones tiene bien entonces empezamos mi querido chacalito con el segmento politiqueando hola chacal politiqueando la vicepresidenta Verónica Abad rompió el silencio tras la detención de su hijo en el caso Nené yo pensé que ella es la que había hablado con la ONU y había pedido ya el cese al fuego en la franja de Gaza donde ya está porque es su trabajo pensé que eso lo peor es que estas cosas la distraen de buscar la paz en la franja de Gaza bueno dentro de las cosas que se anunció es que acudirá a otra instancia en realidad de internacional al sistema interamericano de derechos humanos para denunciar lo que ella dice que es una supuesta persecución en su contra y de su familia de parte de quien del gobierno de Daniel Novoa de ella también pero si no la están persiguiendo la están alejando su propio gobierno claro de todas maneras yo creo que eso si se podría configurar de esta forma la segunda mandataria rompe el silencio que mantenía desde el jueves 21 de marzo que fue la fecha en el que su hijo mayor Sebastián Barreiro fue detenido en Cuenca por el supuesto delito de ofertar para cometer tráfico de influencias alias Nene para toda la vida en entrevista con el medio de comunicación esto es rarísimo un medio de Costa Rica pura vida ella aseguró que su hijo fue allanado por la fiscalía sin tener prueba alguna yo entiendo que una de las pruebas más importantes es una fotografía que habría tomado la víctima de esa carta de esa letra de cambio antes de que fuera quemada pero bueno claro una fotografía no sé cuán evidencia puede ser obviamente eso se verá a lo largo del juicio y demás pero recordábamos contigo que ahora todo es chats 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 te acordarás que antes habían videos en reuniones hoteles claro los pativideos cheques y los grababan los pativideos que fue una copia de los videos de Montesinos también de la época de Perú terrible ahora ella en este medio criticó seguramente la han escuchado si no se lo resumimos rapidísimo criticó que hayan enviado a su hijo a la cárcel de máxima seguridad la roca así mismo dijo sí y también dijo que teme por su vida la de ella o la de su hijo la de ambos dice que a ella la han enviado al lugar más peligroso a su hijo la han enviado al lugar más peligroso de Ecuador y a ella al lugar más peligroso del mundo con el tema del hijo si yo también que esté detenido o algo pero creo que hay diferentes delitos no es diferente ser terrorista ser asesino ser violador hacer un a ver los corruptos siempre van a la cárcel cuatro cuatro de quito porque lo mandaron a la roca yo creo que es algo que el gobierno sí le debe contestar más allá de la empatía o no que le tengas a la vicepresidenta si no todo es a dedo y saben que aunque querramos sangre aunque la gente pida eso ¿qué pasa si te pasa a ti? o sea la justicia siempre tiene que estar así sea el peor de los casos tiene que estar porque es para todos a veces decimos a veces decimos ya pues porque no es mi caso pero digamos no hablemos de él digamos que fuera otro caso en los que sea implicado hay gente que no está comprobado hay un caso ahorita de un chico que ha sido que ha sido metido preso y que está y que Raúl Raúl un chico que se llama Raúl injustamente comprobado que es injustamente a dedo a veces a veces por cómo te ves por cómo hablas por quién eres y no es de años pasados que ha ocurrido esto hay denuncias que estuviste ahí desalado tal vez yo porque estoy tatuado porque hablo mal de la autoridad o lo que sea en un momento determinado que por si acaso eso era antes Ecuador también hemos regresado a eso no se olviden en esa época la gente que pide que regresen no sé quién los líderes no sé cuánto de Guayaquil eran escuadrones volantes que mataban a un montón de gente inocente por si acaso y que hacían a dedo lo que les daba la gana eso también no podemos regresar tampoco a eso aunque haya más delincuencia ahorita no podemos regresar debemos ser más serios en estas cuestiones y ojo más allá de la pelea que es evidente entre el presidente y la vicepresidenta y que nosotros los ciudadanos ecuatorianos hemos normalizado porque no es normal pero ya entre burla y burla hemos normalizado el tema entonces ah bueno como están peleados pero no es no está bien a ver o sea de hecho ya es raro ya está mal que haya un distanciamiento claro ya está mal que haya un distanciamiento entonces nosotros de entrada normalizamos ah ya se van a distanciar está bien pero lo que está re mal es eso ya ponerse a pelear claro te voy a decir algo que está mal desde antes de eso como sigue todo siendo un juego político y lo voy a decir hasta el día que me muero hasta que esto cambie la política de Ecuador es una política partidista para coger posiciones de poder y poder tapar las cochinadas que vienen haciendo durante muchísimo tiempo o empezar a hacer cochinadas son muy pocos los que llegan a posición de poder a cambiar la realidad o a intentar la gran mayoría no lo hace la gran mayoría no lo hace lo que sucede es que claro quieren llegar al poder y que haces haces alianzas con enemigos es que no importa hay que llegar los números entonces voy a ponerme con esta mano de este partido que no me cuadra que no me gusta pero porque es poderoso en Manaví es poderoso acá y yo me voy a quedar acá porque tengo que agarrar votos en tal lado entonces eso es lo que pasa tenemos una política que está hecha para llegar a estas posiciones de poder para seguir haciendo o nuevas cochinadas o tapar las cochinadas y avanzamos muy poquito entonces esas alianzas una vez que llegan al poder no se sostienen es que además está prefabricado para eso estamos fregados yo entiendo a ver pero es que tenemos que remontarnos un poco hacia atrás entendamos que no creo realmente cuando se inscribió antes de que pasemos la primera vuelta y demás cuando se inscribió el presidente Daniel Novoa no creo que él realmente pensaba que iba a llegar a ser el presidente con más razón estaba preparando para el 2025 hay que pensar en las alianzas no yo pienso que allí además cambiaron cambiaron rápidamente el debate y la vida de Vicencio le sonó la flauta claro pero recuerden que cambiaron la ley entonces era obligatorio que sea una mujer que haya paridad y entonces claro alguien le debe haber recomendado el nombre evidentemente no hicieron bien su trabajo de revisar todo el perfil investigar estudiar pensando en que no iban a llegar realmente y la cosa cambia pero más allá de eso ni siquiera creo que pensando en números porque pensando en números te pones alguien de súper alto perfil y súper populista no es el caso no es el caso de esta persona no le sumaba puntos entonces lo que yo sí creo es lo siguiente ya estando en el poder y llegando a la presidenta del Ecuador ya no estás en campaña política entonces ya este tema serio se tiene que resolver pareció que se resolvió entre entre broma y broma también alejándola mandándole a otro lugar pero ya realmente cuando cuando se resuelva exacto el tema de su hijo y si es que se encuentra culpable finalmente sí es un delito de vinculado a corrupción de una oferta de tráfico de influencias y deberá pagar la condena que deba pagar pero de todas maneras eso de todas maneras tampoco es una causal destitución de la vicepresidenta pero recuerda que en sus palabras ella menciona lo que justamente decíamos aquí el viernes que yo te decía ella antes de ser vicepresidente ciudadana y antes de ser ciudadana es mamá claro y ella hoy lo deja claro en la entrevista y sabes que va a ser brutal porque ella pide permiso ella creer en la necesidad de su hijo o sea yo yo me imagino que tú no sabes todo lo que hace tu familia es mamá entonces ella dice antes de ser vicepresidenta yo soy la mamá de nena y de todas maneras así su hijo sea culpable tiene derecho a una legítima defensa también tiene derecho a estar en un lugar en el que no peligre su vida también tiene derecho el chico como cualquier otro entonces esa posibilidad si la debería tener yo también creo que no la está teniendo porque ella dice que está pidiendo permiso a la cancillería para ver si puede venir a Ecuador y tú te imaginas que la cancillería le responda que no que no puede venir es una barbaridad porque si es una barbaridad porque si pasara algo a cualquier otro político a cualquier otra persona en un cargo público le pasa algo así ¿qué ha pasado? lo dejan o por si acaso te dejan venir con aire acondicionado tú le puedes decir a alguien no puedes ir al velorio de tu hijo de tu familia no puedes ir a ver a tu hijo que está preso espérate un ratito puedo poner en pausa todo eso si los líderes los líderes de este país mantienen el rencor por sobre las otras cosas nunca vamos a avanzar porque sigue siendo esto una pelea entre yo tengo más poder seguimos lo de la jueza de hace años es lo que realmente representa la política ecuatoriana quiere sentir mi poder eso es lo que termina pasando ¿verdad? entonces no lo estoy defendiendo ese muchacho que la justicia real vaya y si es culpable que pague lo que tiene que pagar acorde ese cargo pero más allá de eso es contra natura que la madre no pueda venir yo me acuerdo más allá de que te caiga mal de que no concuerdes con ella no tiene nada que ver tiene todo el derecho del mundo de que le den el permiso de venir al país o sea a mi me parecería una locura si la cancillería en serio no se lo permite pero en este punto dudo de lo que vaya a pasar tal vez si le dicen que sí que puede venir pero por ejemplo yo vi una me acuerdo un documental ojalá que sí un documental de asesinos de series que hablaba una madre le iban a ejecutar al hijo y ella decía mi hijo falló completamente no estoy diciendo que lo dejen libre ni nada de eso lo único es que no puedo no puedo no puedo no sentirme triste por la muerte de mi hijo aunque mi hijo es un monstruo dice ella es contra natura que yo como madre si yo como madre no siento nada o estoy feliz de que esté muriendo yo también soy un monstruo decía ella y claro no era su culpa como el hijo se había criado no estuvo con ella ni nada entonces viene un factor entonces es la real la madre tiene que venir a ver a su hijo y ya está y que el hijo si es culpable padre la condena como tiene que ser y no hay que tener ni cinco dedos de frente para entender que también en este caso casos como este a nivel de corrupción en todos los estamentos hay por montones entonces obviamente no puede uno no pensar que es un poco guiado porque se trata de la vicepresidenta de la república y tampoco debiera ser así vamos a suponer vamos a suponer que tienen buena relación y que tienen una un gobierno no se hubiera manejado así ni lo hubiera ni lo hubiera o sea si es que hubiese intentado el funcionario salir a abrir la bocota no le habrían dejado exacto lo votaban si estoy segura lo votaban lo votaban lo engraciaban lo que quieras si entonces bueno ella lo que pide lo que ha dicho ya para terminar este tema es que va ha solicitado a la cancillería que le dejen venir y vamos a ver que es lo que a ella le dicen va a acudir a instancias internacionales eso tampoco ya debería ser debería ponerse ya más práctica y yo entiendo que debe ser muy difícil y muy complejo vivir lo que ella está viviendo pero ya tienes que ponerte en una actitud práctica y pragmática o sea a ver cómo me muevo ella tiene el derecho de pedir permiso la cancillería tiene la obligación de darle permiso a esta mujer de venir a ver a su hijo sin que ponga en riesgo su cargo por supuesto y ya y lograr tiene que ver a alguien ahí pues tiene que ver ahí en la vicepresidenta deja un delegado deja un director por si acaso a mí también con este gobierno nos hemos dado cuenta que realmente puede no existir la vicepresidencia ese es mi voto ese es mi voto ¿quién es? Sade la niña Sade ah Sade Sade o Sade ese es mi voto ese es mi voto déjanos más farra miren que bestia ya vamos a hablar de la farra todavía no ya mismo gracias hasta mañana miren el caso Nené algo más para cerrar es importante porque hubo hoy día una rueda de prensa de la vicepresidencia no de Verónica Abad sino ya de quien está a cargo de la vicepresidencia acá y el secretario de la vicepresidencia René Zúñiga salió a defender a la institución y negó que la entidad sea parte de la investigación del caso Nené Zúñiga descartó que al interior de la vicepresidencia haya habido casos de diezmos o menos depresiones a funcionarios como ha denunciado el ex funcionario Rommel P que es lo que motivó al inicio de la investigación ahí ya no entendí nada mira porque es importante porque verás es lo político lo que están ayudando aquí porque una cosa es que el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad es un caso particular pero si tú logras poner como relato en lo público es la vicepresidencia la que está cobrando diezmos o sea hay que hay que vincular a todos los ahí la asamblea nacional dice ¿sabes qué? tenemos que realmente tenemos que intervenir y hay que destituir a quien está a cargo de esa entidad entonces ahí sí o sea yo creo que esto sirve como para que entendamos que la vicepresidencia no está vinculada en el caso sino esta persona en particular está bien que lo digan y además dijo que aunque no son parte del proceso como se había señalado la vicepresidencia cooperará cooperará obviamente con lo que disponga fiscalía pero negó que se hayan producido allanamientos en sus oficinas y que eso haya afectado el trabajo como tal la búsqueda de la paz en la franja de Gaza se mantiene en pie y lo que reconoció de hecho fíjate que aprovechó esa rueda de prensa el secretario jurídico para decir eso que además igual con la pugna que existe con la presidencia ellos están repletos de límites para poder hacer algo o sea básicamente toda la gente de la vicepresidencia gana sueldos sueldos abaca que también está mal que también está mal que también es corrupción y no es culpa ni de ellos sino de quien no utiliza toda una institución claro no utiliza ni el cargo ni a todos sus funcionarios que deberían poder hacer algo para los ecuatorianos estamos contentos porque se han ahorrado 200 millones de dólares de los 9.800 millones que se van en el estado tenemos el estado es más gordo que por ser en su mejor época poner orden en la vicepresidencia poner orden en esa pugna votando un montón de gente bajando siendo sinceros podemos no subir el IVA podríamos no quitar subsidios podríamos inflar bien la salud pública podríamos mejorar la educación pública con todo eso 9.800 millones miren uno invierte sueldo en empleados para su productividad si tú si tú si tú pagas un millón de dólares en sueldos a tus empleados y tu empresa genera más de un millón de dólares yo puedo entender que se mantenga pero si tú pagas un millón de dólares a tus empleados y tu empresa está debiendo 900 millones quiere decir que lo estás haciendo mal es la misma cuestión entonces esa es la verdad esas son las cuestiones que hay que ir cambiando eventualmente bien ponme al presidente y voy a hacer cómo cambió en dos patadas oye pero me llevo sin probar ves mi patrimonio ves mi patrimonio antes y después a mí me lleva al ANT pero te pongo a trabajar de verdad sí pues yo ya me sé toda la normativa muy bien perfecto muy bien toda la normativa oye chino dígame Jaycey Mendoza y Diego dice y una pregunta que no tengo la respuesta pero me parece bien interesante una pregunta cada vez que el presidente sale de viaje tiene que quedar alguien encargado de la presidencia y por supuesto que sí claro queda alguien y quién ha sido esa persona en todas estas veces no tengo idea Daisy evidentemente no es la vicepresidenta porque tampoco está aquí ponen a Daisy oye pero sí sería interesante saber quién es esa persona que le están poniendo ahí a firmar cosas tan importantes para nosotros no estoy seguro no porque es ministra o otra cosa no puede ser no puede claro que sí no puede claro que sí está ocupadísima conociendo a gente que no existe o sea es que ella también va en esos mismos viajes pues a veces y aquí se queda claro no sé buena pregunta tengo mi curiosidad esos muñecos de cartón la próxima vez que se vaya vamos a preguntarle a la secón le pegamos una pluma al cartón claro a ver la gente dice ¿qué más? ¿qué más? vivemelec dicen yo leí la última chinos digan vivemelec buenas tardes notichow porque no está el programa del miércoles pasado en YouTube si no está es porque algo hicimos nos la bajó porque mucha música un programa porque nos pasamos cantando estos manes no pagan en derecho para los artistas no en YouTube no tú no pagas de derecho para los artistas en YouTube nadie paga por eso Chacaldo no pone ni aplausos ni aplausos ni agua nada se fue es más se fue ya Chacalito no le pongas ninguna canción de melec ¡vivemelec! ¿a qué yardo melecita por si acaso? buena tarde muy buen programa ¿qué opinan de la selección de Ecuador? ya va ahorita vamos en los dos minutos por fin chino la tercera es todo respecto a la vice dice Eddie Revelo ella buscó lo que ahora tiene ¿qué cosa? medio raro acá en San Vicente nos dice Lince está todo triste deprimido Diego quiere ser el nuevo alcalde se necesita alguien como tú así cabrero con seriedad y el chino de vice ¡vámosla! 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 y a mí me revisa mi patrimonio antes y ve si mi patrimonio aparte de mi sueldo ha crecido a ver si tengo terrenos tengo camionetas tengo puentes tengo un montón de cosas antes y después fundaciones y todo me pones a ver a mí no me revisan todo me revisan a mí no me revisan pero yo la plena le digo que si es una caleta me voy a comprar todo me revisan ¿tienes sueldo? ¿tienes sueldo? ¿puedes tener sueldo? ya muy bien continuemos la nueva pregunta ¿quién va a querer ser binomio de ese par para las siguientes elecciones? ¿de cuál par? ¿de nosotros? de no pues del precio obviamente no va a ser Verónica Abad pero no sé qué nombres estarán depende si consigue la paz es lo que tú decías al principio ¿te acuerdas? es lo que tú decías al principio como bueno bueno te peleas y qué miedo qué miedo claro dice Eddie que porque ella acusa al presidente ¿por qué ella acusa al presidente? ¿qué acaso el presidente le dijo al hijo que haga eso? no claro ella no le acusa la acusa de poner en riesgo la vida de su hijo al mandarlo a la roca que tampoco es decisión del presidente ojo pero las instancias que tomaron esa decisión sí deberían dar una respuesta sobre aquello oye pero si hasta el señor de los helados fue a la cárcel 4 ¿quién es el señor de los helados? ¿cuál señor de los helados? el señor Salcedo qué burro que le estás pensando ya pero ese se puso a robarnos la plata en pandemia hasta ahí se fue a la 4 y ni él fue a la roca ya no entendí por eso fue a la 4 y luego todo fue a la roca y luego el señor de los helados han robado suicidar dice este chico este chico no sé ni siquiera si llegó a robar porque lo que le acusan es de oferta sí no estamos diciendo que sea inocente de corrupción sino que depende no es lo mismo querer ser corrupto que de repente matar a alguien o sea hay diferentes 6 desde el vino ningún 6 ya van a ver ya van a ver no creo porque si se necesita alguien que sea vocero son las 5 de la tarde con 30 minutos así que aguante ahí mande de una vez sus preguntas o opiniones sobre los chats de Ronnie Aleaga con su amiguis Diana Salazar que ya vamos a contar la seño ajá la seño y también sobre el caso de Brigitte García lamentablemente y al final lo seleccionamos vamos tenemos un minuto pero así tienes que hacer como abanico porque así era con el paco ahí si lo canto oye no si si pon pausa relájate sucre FM inicio de espacio publicitario interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello no botes desechos a la calle si no tienes un tacho cerca guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos así no solo ayudamos a evitar anegamientos sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil Interagua lo bueno fluye Banco Copp Nacional seguro Banco Copp Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año Banco Copp Nacional Sabemos que el invierno trae consigo enfermedades propias de la temporada y por ello la prefectura de los ríos te informa estamos llegando con brigadas médicas en nuestra clínica móvil a los sectores más afectados con especialidades como medicina general terapia física respiratoria pediatría psicología optometría odontología entre otras además entregamos lentes y medicina totalmente gratuita para mayor información visita nuestras redes oficiales prefectura de los ríos seguimos con más autorización número 255 CNE referéndum y consulta popular 2024 en la vida recuerda que más vale tarde que nunca así que si la placa de tu carro termina en dos te queda el resto del mes de marzo para cumplir con la revisión técnica vehicular de la ATM aún no es tarde así que acércate a cualquiera de nuestros tres centros de revisión técnica en la ciudad peor es no hacerlo nunca y que te caiga la multa de carros calendarización sígueme para más consejos autorización número 084 CNE referéndum y consulta popular 2024 volvimos pon play sucre FM fin de espacio publicitario ¿te gusta sucre TV en YouTube? déjanos tu like suscríbete comparte y activa la campanita son las cinco y treinta y tres minutos son las cinco y treinta y tres minutos radio sucre en tu oficina en tu lugar de trabajo o donde quiera que tú estés sucre televisión AM y FM setecientos kilociclos y noventa y cinco punto tres una señal con historia con historia muy bien cinco de la tarde con treinta y cuatro minutos ya estamos ya estamos ustedes que están ahí en el chisme en el chisme no 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 me dejan hablar a ver como nos queda tan poquito tiempo amigos simplemente vamos de una rapidísimo para escuchar ahí sus comentarios a darles el contexto para los que no han escuchado ¿qué dicen los supuestos chats entre Diana Salazar chats? yo también escuché supuestos Didi rápido supuestos chats supuestos chats si no puedes supuestos chats supuestos chats supuestos chats es como gente que no puede decir podcast los moscos o molotov o molotov motolov ya al revés ya la puedo usar ya es pero le das la autoría cariño no pues si hago covers hago covers hago covers de rock me llaman motolov son los de molotov pero con dislexia entonces no hay dos bajistas sino dos bateristas eso bueno el veinticuatro de marzo Ronnie Aleaga reapareció en un video desde un lugar secreto porque él está prófugo para anunciar que divulgará más de mil quinientas conversaciones que asegura haber mantenido ¿con quién? con la fiscal desde el dos mil veintiuno según afirmó estos intercambios revelarán a la fiscal como y presta atención una cómplice verdadera y la principal encubridora del crimen organizado ya son palabras mayores dijo que ella dijo que él estos chats los certificó los perició y todo los perició con una con una institución privada de los de Estados Unidos de América sí o sea es bastante probable dónde es que están también digo yo google pericio además señaló que compartió el análisis de estas supuestas conversaciones con otros países a través de organismos de la OE y de la ONU bien el dieciséis de marzo de dos mil veinticuatro Aleaga y otras doce personas fueron relacionadas con el caso metástasis ya saben ustedes en total son cincuenta y dos individuos que están siendo procesados en relación a este caso según Ronnie Aleaga ex legislador del correísmo él y la fiscal de Anasal de Anasal Salazar optaban por la aplicación Confide yo me acabo de enterar que existe esta aplicación para sus conversaciones ya que en ocasiones estas contenían confesiones y revelaciones sobre cómo ella empleaba su poder y acceso a la información para llevar a cabo presiones persecuciones intimidaciones y extorsiones ya son palabras bien grandes Confide específicamente parece que es una página web o un sistema de mensajería que es todo como criptografiado o sea es peor que Telegram protegidos sí seguros y protegidos los mensajes bueno en uno de los extractos de las conversaciones que divulgó Aleaga se menciona que desde el día del asesinato de Fernando Villavicencio Salazar habría tenido conocimiento de los responsables dice efectivamente fueron los líderes de los lobos pero ojo quienes asesinaron a Fernando Villavicencio fueron los lobos según lo mostrado en el extracto Diana Salazar que es alias Doña según este ex legislador Doña Doña Ok A mí me dijeron el lunes en la noche en la casa del embajador salí y pedí hacer todo para la cooperación pero los mataron ellos saben que si ganan el correísmo en las presidencias del 2023 todo queda ahí o sea aquí miren el problema es que esos chats no los ha dicho que los va a publicar pero no están publicados entonces a mí más allá de que quiero comentarle él en su video por si acaso hablemos mejor de eso porque eso está más interesante el video él habla y de ahí pone y esto me dijo y sale una voz como que contrataron una actriz así que habla como Diana Salazar pero si fuera Diana Salazar no sé una mafiosa de una serie igual de Netflix pero pone las burbujas pero si tengo esos chats lo primero que hago es muestro una foto de un chat aunque sea tapado unas cosas y basta más que dramatizarlo la verdad es que eso faltó eso le faltó al video que se ponga blanco y negro y abajo dramatizado te lo juro o sea yo no entiendo yo incluso amigos yo creo que hay que volver un poco a la seriedad de las cosas también en las autoridades o sea hasta para presentar estas pruebas y decir algo tan fuerte como lo que va a decir un ex asambleísta ya hacerlo de manera formal pero es que digo si tú vieras el video te juro que no si lo di por ahí si tienes razón bueno pero te voy a terminar con los nombres bueno a mi me encanta que sea caso de Nené por ejemplo pero ya pues le quita seriedad que es la verdad la verdad yo no sé los hace virales pero hay que entender que no todo tiene que ser viral en la vida o sea yo creo que todas las autoridades están todo el tiempo pensando cómo hacer virales cómo hacer la mega producción para llamar la atención la gente durmiendo no debe ser nunca algo viral nunca nunca y esto y la gente durmiendo no tiene que ser viral es horrible ay mire marido no se toma nunca es una foto de nadie no sé dónde salió tienes algún video rujo volviendo a estos chats yo miren lo que les quiero decir es simplemente lo que hay que saber de esto es que Ronnie Aliaga dice que hay un montón de chats dice haber tenido una relación íntima con ella entonces creería que vamos a esperar a que aparezcan estos chats un poco para poder hacer un mejor comentario porque de momento es un poco complicado porque estamos comentando sobre lo que él dijo que se dijeron yo encuentro muchas incongruencias en su video sabes o sea porque porque él claro y no me lo produzcas o sea Ronnie Aliaga por favor haznos ese favor no produzcas el video solo pásanos los textos y cada medio se encarga de producir y ya está y se acabó y ya está con voz de nada no contratas a alguien para que haga la voz de nada haz una copia de seguridad de tu aplicación y sube a una web y ya ya está bueno ahora lo que yo te digo es que él empieza el video como que él hace una especie de crónica ¿no? entonces porque yo salí o sea estoy a buen recaudo y esperando que mi familia también esté a buen recaudo y empieza a hablar unas cosas de Diana Salazar la señora fiscal se fue despotor ya volvió que no me fui que claro son es como casi como que ficticio ¿no? se escucha muy difícil de creer pero yo pregunto una cosa la señora Salazar siempre fue bien contreras del correísmo bien contreras de diferentes de diversas cosas él siendo parte de parte ¿yo crees que ella hubiera hecho este tipo de conexiones? y ella sabiendo que él es un implicado de narcotráfico olvídense de ella a ver el tipo es un rufián pues ¿cómo se pone a andar de chismería o de ñañería de confidente de una enemiga política? yo creo que a mí eso no me sorprendería a mí me enseñaron a mí me enseñaron que en la mala política lo que también puede hacer es sembrar una duda y ahí se queda no, no tengo los chats se me borraron pero sembró la duda ahorita mil quinientos o sea, estupando entonces cuando claro, hablo todo el día ¿cuántos? tienes mil quinientos pero desde el dos mil veintiuno igual pues Natalia, contigo no tengo mil quinientos tres años sí, ¿desde cuándo? no tengo ¿desde cuándo? a veces les cierro la conversación porque cuando me estaba puteando antes ya la cerré para no revisar no revisar el insulto que me merecía pero ya está bien está perfecto bueno no tiene mucha convivencia o sea yo sí yo, yo, yo chino lo encuentro no bien pero bastante ficticio o sea bastante ficticio yo lo que y haciendo un descargo de qué no encuentro ajá no está claro sí no está claro está como desviando la atención por eso digo creo que vamos a esperar a que poder ver analizar esos mil quinientos chats para emitir alguna especie de comentario editorial aquí en este espacio pero además ojo él no responde obviamente ante lo que está siendo acusado tampoco nunca no habla nada no habla nada de lo que sí quisiéramos saber pero por otro lado también la fiscalía cuando responde a las declaraciones de Ronnie Aliaga tampoco defiende tampoco define nada oye ahora estamos encontrándonos con estos comunicados un poco abiertos súper abiertos entonces a mí cuando yo leo eso digo claro por lo menos ciento cincuenta chats capaz hay no hay mil quinientos de qué hablaron no lo sé pero por lo menos algo de ver porque o si no cuál es la respuesta enfática de una persona que no habló con este otro nunca niego rotundamente jamás he hablado o me he mensajeado con este señor jamás exacto eso esa declaración no hay lo que hubo de parte de la fiscal Diana Salazar es que subió una foto del ministro de gobierno de Colombia que fue asesinado Lara y subió una foto de él en su cuenta de Instagram y puso se tardó tres meses en usar la misma estrategia que Pablo Escobar que aplicó Pablo Escobar en su momento contra el presidente de Colombia no se equivoque señor procesado la ciudadanía sabe muy bien que los prófugos vienen por mí o sea Pablo Escobar mandó a matar al ministro exacto nosotros por si acaso trajimos al hijo de ese ministro colombiano Jorge Lara que esto es increíble Diego porque imagínate que él después de tantos años se abrazó con el hijo de Pablo Escobar y ellos juntos inclusive dan conferencias y dan charlas sobre la paz la cultura de la paz a uno de los hijos de Galán pero creo que no les da consejo nosotros lo tuvimos nosotros lo tuvimos a Jorge Lara vino por acá estuvimos en una conferencia que él hizo tuvimos la oportunidad de salir a comer también con él y día suma el hijo de Pablo Escobar él nos contó eso iba a contar él nos contó un poco la vivencia del drama de todo esto de lo que sucede me contó también él me hizo cambiar un poco mi perspectiva él dijo todas estas series de narcos o lo que sea lo único que hacen es endiosar una si terminan mal se los ve que terminan presos o algo pero durante ese momento la gente dice prefiero ser cabeza de ratón que cola de león durante algún tiempo y prefiero irme con todo hasta el final durante un corto tiempo vivir como un king como un king vieron como me hizo daño a mí e incluso también como le hizo daño al hijo de Pablo Escobar decía él porque también la pasó muy mal y hacen el zoom y se conectan y tú ves al hijo de Pablo Escobar hablando con este man que su papá mató al papá del otro ellos no son los culpables y como generaron esta alianza como le perdona o sea porque no tiene nada que ver pero hizo ese proceso de perdón del hijo del asesino de tu padre Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por sicarios bajo las órdenes de Pablo Escobar un 30 de abril de 1984 cuando se dirigía a su casa en Bogotá creo que fue la primera víctima que no sea alguien del narco mismo no 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 porque ya tenían atentados a civiles pero a ver no creo que todavía no han arrancado después creo que arrancaron lo del avión y todo el inicio de una o sea su muerte perdón representó el inicio de una guerra sin cuartel en el estado colombiano con y sin o sea ya cuando fue esto obviamente si ya el narcotraficante manda se manda a bajar así ya al ministro de defensa al ministro de justicia que se dice en Colombia en realidad es que ya se perdió cualquier forma y vino después lo del avión vino después lo que se bajó ese avión de avianca con gente inocente cuando que iba el presidente entonces ya chao entonces no no el candidato Galán pero no subió al avión entonces Galán es el mexicano que fue presidente que iba a ser presidente y le disparan no es ese él si iba a subir al avión ah ese es no abordó en todo caso para no mezclar a la gente con tanto nombre colombiano del que estamos hablando del ministro de justicia de Colombia asesinado de él es la foto que sube la fiscal Diana Salazar y lo que dice es que está aplicando la misma estrategia a este señor Ronnie Aliaga entonces como digo nuevamente nos ponen a hablar de esto como medios nos ponen a hablar de ay quién es a quién se refiere de qué está hablando del narcotráfico de Pablo Escobar de Colombia de no sé cuánto de la muerte está puesto las gafas listo para ir a la playa en serio quién el IVA está listo las gafas puesto las gafas para ir a la playa porque ya no hablamos de eso porque aquí aquí hay más astucia porque no es como el gobierno de Moreno que esperaba un partido de fútbol para tocarte un paquetazo aquí hay un montón de cosas que pasan y que y finalmente también lo que digo es si la fiscal no habló y si esos chats no existen seamos claros y digamos eso no existen no existo yo no he hablado de esto miente pero tampoco hay eso entonces seguimos aquí en estas películas diarias que sinceramente ya llegan a ser un poco canzonas yo no puedo creer que iba a llegar a este estado porque nos divierte la política pero ya en un punto dices por favor más seriedad más seriedad en los comunicados en sus alocuciones en sus redes antes de seguir para cambiar para algo positivo les quiero no espérate un ratito ya va eso les quiero contar les quiero contar que no puedo yo no puedo más de la felicidad el jueves 18 de abril y el viernes 19 de abril se va a dar el Metal Fest 2024 en Quito en la esplanada del Parque Bicentenario y ahora si te gusta el metal si te gusta el rock si me gusta si te gusta vienen unas leyendas esto es imperdible gracias a Seca Concerts a ver viene el 18 les voy a decir en orden dejen llegar el 18 dale loco espérate espérate el 18 el 18 vamos a tener a Emperor como gran show Kill Switch Engage que es chévere hay algunos más pero hay dos leyendas hay dos leyendas Sepultura bien la banda de metal que reinventó el metal que viene desde Brasil y Exodus Exodus una banda legendaria de ahí fue King Hammond fue guitarrista de ahí que estuvo ahí pero eso es el jueves 18 el viernes 19 el viernes 19 viene Antrax es increíble Antrax es genial viene Antrax viene Overkill viene Dead Angel va a estar Descomunal de Ecuador va a estar No Token ese es el viernes 19 si quieren entrar tienen que meterse a ticketshow.com ya las están vendiendo para este Metal Fest 2024 yo día a día les voy a ir comentando un poco sobre el festival ese es todo el cartel no es mucho más Overkill Amorphism Biohazard Dark Tranquility Lost in Darkness y No Token de Acá está Within Temptation también el día de Antrax y el día de sepultura el día de sepultura hay o sea no solo está sepultura yo porque practico sepultura ya no me acuerdo pero por ejemplo Emperor yo no le he parado mucha bola pero está Emperor está Kill Switch Engage está Gamma Ray sepultura Gamma Ray ese es brother ya pues ya voy 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 porque voy Exodus Posees Soen Descomunal y Legión entonces son de acá así que no se lo pueden perder yo les voy a ir contando ahí semana a semana excelente ticketshow.com que buena noticia que bien ponme la de mi patria cuando dijiste que era 17 y 18 esto es el 10 viernes no esto es 18 y 19 ok bien espérate has regado el café y ya como nos faltan solo 10 minutitos que pasó que necesitas cual va no me pongo que quieres la de mi patria ah ya ya que nos pongas por favor musiquita de ecuador para entrar en el último tema de este programa wow de ecuador que la verdad es que a ver se abre aquí el debate usted opine lo mismo van a decir si son jóvenes y tienen derecho a divertirse o debería haber algún tipo de de sanción y bueno el contexto básicamente es que usted ya lo sabe estaban en su día libre en nueva york los seleccionados algunos se fueron a un museo otros se fueron a comer otros se fueron pero el video que dio la vuelta es el de tres seleccionados esto es en chicago esto es en nueva york que animal que estas loco el toro de wall street esto es en nueva york me confundí con la perdóname si estas ahí ahora yo estoy viendo las imágenes parece discoteca hay un tubo hay una chica donde hay un tubo es un tubo para que la gente mayor se agarre y no se caiga pues al moverse de ahí manda a ver uno oye y ese fajo de billete ¿cuánto plata creen que hay en ese fajo de billete? son de veinte si son de veinte hay unos mil dólares oye pero mil dólares tener así ya casi se parece al de quince mil euros ahora eso ve la foto ve con todo bueno yo creo que la gente es libre de divertirse oye no había visto que no pues la chica está ahí yo digo que la gente es libre de divertirse pero hay que entender los contextos acorde a todos yo no me creo en ningún santo créanme que soy el menos santo de todos pero lo que quiero decir es que hay que tener un poquito de concepto en general por quienes te ve a veces me dicen a mi digo tú eres un ejemplo para los jóvenes yo tengo cincuenta años casi entonces ya me puedo no puedo ser ejemplo para nadie pues esos son unos chiquititos son unos muchachitos a los que la gente los sigue y todo y el contexto que está ahí más allá de que pueda ser una broma o algo es que de pelado pues tienes que ir al chongo tienes que ir a donde está la mujer sexualizada tienes que ir tienes que lanzar la foto tienes que lanzar el billete y puede parecer chistoso pero si hay un contexto sin querer ser santurrones si hay un contexto un poco más metido ahí que no ayuda a mejorar la sociedad una sociedad que está buscando que la mujer no sea cosificada por más allá de que estén mujeres ahí se ve por lo menos que es como una discoteca no es que ese es el otro video ese es el otro grupo Diego ese es una discoteca otro lugar eso es una discoteca ahí están libres ahí están farreando claro el problema es que son menores de edad algunos a mí esto me preocupa y chévere mire ecuador en la casa están bailando por eso ya a mí me preocupa esto que la cancillería la embajada pueda haber ok porque se está haciendo mucho alboroto el tema vean que hay un menor de edad ahí por más de que lo hayan dejado entrar sanciona el lugar o lo que sea pero ese menor de edad tal vez le ponte que le quiten la visa ponte que le quiten la visa y no pueda ir a la copa américa y que no pueda ir al mundial ese es el problema de esto y más allá de que la sancionen al lugar por porque dejó porque sí pero el lugar debería ser sancionado cerrado en Estados Unidos las leyes son bien estrictas pero más allá de eso también la pregunta es que cada individuo debe ser responsable de sus actos entonces si tú sabes que todavía eres menor de edad no puedes entrar a un sitio en donde no eres legalmente admisible y en realidad estás representando a la selección de un país estás representando a un país claro entonces aquí vienen es lo mismo un poco se parece a lo del presidente lamentablemente pero es que justamente yo iba a hacer eso que hay mucha gente que lo justificó al presidente ay pero es su plata ay pero si ya acabó ya puede farrear y no sé qué al contexto es lo mismo aquí porque también los justifican y dicen pero es su día libre que hagan lo que les dé la gana y no y puede ser lo que les dé la gana pero hay cosas no yo sí estoy de acuerdo por si acaso hay que estar más abusible con la realidad yo te juro que no me voy a hacer el santurrón y no me quiero hacer el diferente pero inclusive o sea tú crees que los menores de edad deben entrar a casas de prostitutas no ya pues está mal lo que hicieron ya a ver y peor los otros llevar y si los otros son mayores de edad igual llevaron un menor de edad eso me preocupa más o sea influyeron eso me preocupa más que un local que un local se salte las reglas y deje entrar a un menor de edad eso me preocupa más que pero claro nadie te obliga ahora la presión de grupo también puede ser o sea tal mejor estaban saliendo ellos por la calle y se encontraron el lugar entonces claro ahora hay que algo es clarísimo Pais y Plata son repanas ya repanas o sea iban a estar juntos sí o sí claro y el niño Moy que no le hace a ese tipo de plan claro entonces pudo haberse ido a tomar fotos con el toro con el niño Moy o de Farra con Gonzalito Plata ¿me entiendes? eso a mí te juro o sea y les prometo que no es porque me quieras ver el distinto ni mucho menos me tienes sin nada cuidado primero porque fue en el día libre pero además segundo porque aunque haya sido luego fue un partido amistoso al siguiente día tienen que jugar faltaron por eso oye pero hasta tomar y farrear y desmandarte así también es como que o sea no estás siendo tan responsable con tu trabajo fue un partido amistoso donde ni siquiera sabían que iban a jugar donde seguramente les dijeron no van a jugar donde seguramente como no van a jugar como no van a jugar si son las estrellas ellos pero está bien pero ellos saben el Kendri entró un ratititito pero van a jugar de ley mire mire pero está pero está o sea a ver está bien que estemos en desacuerdo ya no a Chino le parece todos estamos de acuerdo a un hito de la mano lo que hicieron y ya y tienen su derecho ya no estoy aplaudiendo lo que digo es que para mí la ética si es bien subjetivo claro que sí porque o sea que bestias que representan no es por ti no yo sé representan un país como les pagan las primeras fueron con la plata de ellos ya están ahí por el con la delegación pero están por la selección de Ecuador no pues les paga la federación no es la plata de ellos no al lugar están por la selección de Ecuador pero ya o sea están yo no sé si la selección te paga un billete no importa no pero olvídate no están ellos pagando lo que están haciendo ahí o sea nadie dice nadie dice que eso es con plata pública que ese país con la plata de ellos todos tienen solo solo Moisés Caiseo puede haberles pagado la farra todito del mundo pues si le dieron 100 millones no importa la plata es un poco por la imagen en general que se requieren y el problema miren es que no porque hay cosas es que por eso te digo que la ética es subjetiva para mí yo digo a mí simplemente me parece que no salen en video que te juro que son peores que te juro ah pero que bestia no son excluyentes no 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 es por hacerme el santurrón para mí sí demos los golpes de pecho porque tienen que estar rezando no 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 para nada pueden estar enfiestados pero hay que tener un poco yo creo que no deberían estar enfiestados porque van a jugar al siguiente día no es que ya se acabaron no es que ya jugaron los dos partidos no tienen que jugar y tienen que en teoría deberían querer hacer un buen desempeño hay teorías diferentes no 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 necesariamente hay teorías de que no pueden tener sexo antes otros dicen que les hace bien que no puede hacer poder los excesos depende de qué tipo de qué tipo de cosas son entonces más allá de eso más allá de que porque tienen que jugar el partido o algo en mi análisis es porque de todas maneras hay cositas que deberían cuidarse primero podrían haber hecho eso sin que sea viral segundo el menor el menor si háganlo pero no lo publiquen no es porque es el ejemplo de lo que hacen el ejemplo es el ejemplo de lo que hacen a las demás personas jóvenes por un lado segundo el menor de edad no debería estar ahí tampoco tercero no estoy de acuerdo que estén en un lugar estrictivo pueden estar ya la gente más grande que haga lo que le dé la gana pero son unos muchachitos que representan al ecuador lastimosamente donde se cosifica a la mujer y creo que deberíamos ir avanzando de ahí se pueden enfiestar solo el contexto en donde me refiero que si es una discoteca o algo que hagan lo que le la gana pero los mayores de edad yo puritana no soy obviamente a mi el tema del striptease quizá obviamente también como soy mujer no estoy de acuerdo porque es una cosificación obviamente de las mujeres igual trabajan en aquello y por eso siempre hay que propender a que se cumplan sus derechos laborales y demás y siempre voy a estar a favor de eso pero si pudiera no existir sería mejor 100 puntos claro sería lo ideal pero como existe hay que regularlo y está bien y es legal ya pero más allá de todo eso yo sí creo que debe preocuparle a la federación que uno de sus jugadores que es menor de edad en otro país haga cosas que son consideradas ilegales ya ya eso eso y por otro lado también creo que los grandes le lleven eso es lo que hay la influencia típico presión de grupo pero también creo yo que los la otra preocupación es como cuando eres pelado y tienes un grupo de panes chupa 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 ya chupa loco claro claro ya chupa y lo otro sinceramente tampoco es que bestia está tan mal y ya y nos vamos a morir y se acabó la selección pero el tema de los billetes también me da un poco de tristeza sabes porque sí creo que los jóvenes pueden elegir hacia dónde o sea qué promover y en este caso así el fajo de billete y lanzárselos a una mujer no es algo que a mí me parezca que aporte al país entonces obviamente es criticable sí de ahí que deben recibir una sesión supongo que no no conozco las reglas de ser linterna pero bueno ya estamos ahora también salir a decir ay pero yo quiero hago lo que yo quiero y no sé qué como ha dicho uno de los tres los dos o sea haciendo mofa incluso de lo que han hecho la arboleda dice la próxima vez que tenga día libre me voy a quedar leyendo la biblia claro ahí es como que tampoco entendieron nada es como que no entendieron que puede haber todos son mayores salvo Henry pero ni siquiera sé porque en Estados Unidos por ejemplo para tomar tienes que tener 21 años esa es la otra no sí pero creo que el lugar es que pueden estar por 18 no estoy seguro pero a esto seguro que no pero entras pero no tomas simplemente tienen que tener miren nadie se queda haciendo simplemente tienes que ponerte pilas eso es todo y saber cómo haces dónde haces y qué tipo de cosas están bien en estos tiempos y qué tipo de cosas están mal que se vayan a farrear los mayores de edad no me molesta hasta un día antes el partido amistoso no me molesta y todo eso lo único es en un en arboleda se está burlando de este caso se está burlando pero de una manera ya el problema es que no lo terminan de entender porque esa sala de diversión tuya significa a una mujer por más que ella quiera estar ahí o algo que está bailando desnuda que en vez de ser doctora está haciendo eso ahí para que tú te diviertas y es porque ella lo necesita entonces esa esa perpetuación de eso natural y es que no no me hago el santurrón seguirlo proyectando simplemente normaliza o aplaudir como que yo lo que no entiendo es por último ya entonces no los criticas y ya está pasamos la página pero encima aplaudirles como que fueran héroes y ellos burlarse de los que les están aplaudiendo o sea tampoco está bien ¿no? Tabita dice un futbolista a cualquier edad debe tener disciplina orden y hay lugares donde no se debe ir de acuerdo contigo que más dice ellos estaban concentrados aunque haya sido un partido amistoso deberían estar yo lo de la concentración es lo que no entiendo bien yo pensé que significaba que no podían salir ni siquiera cuando es partido oficial si es así bueno lo que pasa es que en la selección los partidos los partidos duran poquito ya entonces las concentraciones son bien estrictas entonces hotel entrenamiento juego casa sino que aquí como era un amistoso en la selección pero como esta fue una concentración larga los chicos jóvenes vayan a conocer Nueva York es verdad es un amistoso en New York o sea hay tanto para hacer en Nueva York hay tanto para hacer en Nueva York en vez de estarle lanzando billetes una man les prometo de otra manera bueno ya si se puede de otra manera si seguramente es como tú disfrutarías como Natalia disfrutaría como yo disfrutaría y que ellos que saben árbol le da plata y pa' el que disfrutar así de plata de acuerdo de acuerdo si está en su derecho Eddie Revelo dice entra pero no le venden trago te ponen una cinta en la muñeca ah ya explicándonos como son estos lugares cuando es un pero menor de edad o de 18 a 21 yo creo que menor de edad no entra porque si no entran de 15 con la pulserita con 17 años con la supervisión de un adulto es que por eso dependiendo de que pues claro ojalá que sea así porque si no hay preguntas que deberían estar respondiendo ya pero si yo he ido a farrear a Nueva York y me piden la cédula adiós algo más chino cierra tú cierra tú chino para que para que cierres con alegría con los muchachos vamos orense para que gane ah hoy hoy le puse solo tengo que decirlo a Laira ya dale le puse 100 latas a Lorenze vamos emelec gane emelec y hoy di de nuevo tu pronóstico 1-0 Lorenzo el aficiante hoy es puntero emelec señoras y señores 17 horas prepare su celular porque se viene sport www.sportbet.es ingresa ahora regístrate y obtenga un bono de 5 dólares comienza a disfrutar inmediatamente de una experiencia diferente vive lo grande el torneo nacional con sportbet.es y contágiale las vibras ganadoras a tu equipo favorito o si eres despotorno las vibras perdedoras a tu equipo favorito disfruta de la adrenalina de los deportes con la primera empresa 100% ecuatoriana sportbet donde la mejor jugada la haces tú Eddie Revelo gracias por decirnos que en Estados Unidos puedes entrar pero de 18 en adelante así que Kendri no sé cómo le hizo pero bueno ahí estamos hermano lindo haz lo que quieras pero dame la Copa América mañana seguimos chao chao yo amo a mi provincia soy orense